Saludos a todos mis amigas y amigos de YouTube. En esta ocasión le traigo algo diferente. Le voy a hacer una bebida de cuando yo era jovencita. Que se servía en mi escuela intermedia. Esta bebida en la actualidad se le llama Bull Navideño. Es una mezcla de jugos con fruta fresca. Y los adultos le echan un poquito de alcohol. Ya sea vino o ron. Pero yo les voy a enseñar. Les voy a demostrarla que a mí me gusta. Para que ustedes vean, la prueben y vean que sabrosa es. ¿Qué necesito? Necesito dos y media tazas de jugo de china. La china la exprimí esta mañana. O sea un jugo de china fresquito. Y la china, nosotros le llamamos china a esto. Que en muchos países le llaman naranja. Esta es nuestra china. Hice dos y medio vasitos de jugo de china. Que es este que está aquí. Dos y medio vasitos de jugo de uva. Del mejor que encontré en el mercado. Seven Ops. Seven Ops. Hay personas que le echan ginger ale. Pero la Seven Ops es más económica. Es para darle ese sabor picantito que tiene. La Seven Ops cuando se dedica con otros jugos. Un limón. Pero el limón. Yo lo que hago es. Que lo pico. Un pedacito. Para que lo que tenga el jugo sea. Los granitos. O los cuajitos del limón. Este es el limón. Solamente le echo uno. Y quizás le eche algunas cascaritas. Se le pueden echar también de limón. Y lo más importante es la fruta fresca. Yo cogí bastante fruta. Todas las que encontré en la alacena. Y en el supermercado. Y en la nevera. Las piqué. Bien picaditas. Y se las vamos. Los vamos todos a unir en un recipiente. Vamos a comenzar. Vamos a echarlas aquí. En este recipiente. Comenzamos con el jugo de china. Lo pueden hacer en cualquier orden. Y si les gustan otras frutas también. No le echo manzana. Porque si le echo manzana. Me va a saber a sangría. Si le echamos un poquito de manzana. Y le echas vino. Lo cambiamos. Y se va a llamar entonces sangría. Ahora le voy a echar dos y media tazas. Del jugo de uva. Que es el jugo de uva. Y lo voy a introducir en el vaso. Que colorcito lindo coge. Ahora le vamos a echar. La 7-Up. La 7-Up. Es espumosita. Se la vamos a echar. Para que le de ese sabor picantito. Ya tenemos la 7-Up. Y ahora le echamos. La fruta. Fruta fresca. De todas las que había en el supermercado. Fresca del país. Le las piqué. Y las eché. Y ya tenemos. Nuestro jugo de fruta. Nuestro mull. Preparado. Si. Son personas que toman licor. Le pueden echar. Ron. Poquita de ron. Le pueden echar. Cualquier. Otro endulzador que encuentran. Hay personas que le echan granadina. Y queda bien, bien sabroso. Vamos ahora. Lo próximo es moverlo. Moverla. Y cuando lo vayas a servir. Le echa suficiente hielo. No hay que echarle azúcar. Porque las frutas son dulces. Hace bien o que es dulce. Y va a quedar sabroso. Sin la azúcar. La pueden preparar a gusto de ustedes. Le pueden echar otras frutas. Si no tienen frutas del país. No tienen frutas frescas. Pues pueden comprar. Cualquier cóctel de frutas de estos. Que venden en el mercado. Y también se lo pueden echar. Espero que les gusten. Que la disfruten. Y hasta el próximo video. Recuerden siempre decirme. Que les gustaría. Que les suba. La próxima video. Voy a tratar de subirle algo nuevo. Que es como yo amartigo. Las hojas para los pasteles. Bien fácil, bien fácil. Muchas personas me dicen. Ah, yo no hago pasteles. Porque hay que limpiar las hojas. Y hay que amartiguarlas. Les voy a enseñar una forma bien fácil. Que es. En el microondas. Las limpias. Y las entran en el microondas. Y están rápido, rápido. Y bien. Quedan tan bien. Como las que hacemos en la estufa. Como las que amartiguamos en la estufa. Así que hasta el próximo video. Espérenme. Dejen saber si les gustó. Y que otros videos les gustaría que les subiera. Muchas bendiciones. Y muchas cosas buenas. Gracias. 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 Gracias.